¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Ya salió el peine. Ha dicho Xochitl Galvez que no va a cancelar programas sociales y que incluso las pensiones a adultos mayores las daría a partir de los 60 años. Pero Macario Esquetino, asesor del Frente Cívico Nacional y quien también está cercano a Xochitl Galvez, señala que se pretende ordenar las finanzas públicas y que las pensiones a los adultos mayores, esas que se entregan de manera bimestral, pues no se darían a todos porque no alcanza, de acuerdo a las cuentas de Esquetino, porque dice que el gobierno, las finanzas públicas, están muy presionadas por las pensiones del IMSS y del Issste. Hay que destacar que Macario Esquetino está en su derecho de decir lo que quiera. Hay libertad de expresión. Pero el tema de fondo es si la campaña Xochitl Galvez está mintiendo, porque Xochitl Galvez dice que no va a quitar las pensiones, que van a continuar tal cual están ya establecidas en la Constitución y que incluso habría una mejora. Lo que plantea Esquetino es al revés, que no todos recibirían la pensión a adultos mayores como hoy lo están haciendo. Entonces, ¿por qué esconder las cosas? El propio Macario Esquetino, van a escuchar este audio y video, dice, bueno, esto está de acuerdo Xochitl, pero no lo suban al Twitter, no lo suban a las redes sociales, que por cierto, pues le tendrían que haber avisado a Macario Esquetino que esta sesión del Frente Cívico Nacional está en YouTube. Es decir, ellos mismos la hicieron pública. Entonces, ¿lo de Xochitl Galvez son mentiras? Es verdad lo que señala Esquetino. Solo las pensiones a adultos mayores a algunos, no a todos, no serían universales como marca la Constitución. ¿Violarían la Constitución? Entonces, bueno, pues aquí parte de lo que dice Esquetino. Las pensiones, y podemos ir posponiendo y administrando el proceso para empezar a recaudar mejor, administrar bien a quién se le entrega pensión y a quién no, porque no todo mundo debería tener pensión. En particular, porque ya saben ustedes, las pensiones, para poderlas entregar rápido, se las empezaron a dar a quienes ya la tenían. Entonces, los del Seguro reciben la otra y los del Issste reciben la otra. Bueno, pues no se puede, hermano, no alcanza. Entonces, vamos a tener que ser un poquito más adecuados en eso. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Yo nomás se lo digo a ustedes para que no se lo digan a nadie, no lo pongan en los tweets que les dijo el senador.